La sombra se adelanta De altos huecos Surcando tus ideas Y no hay nada para hacer Con estos idiotas no puedo creer Qué linda estás con esa sonrisa Cómo llegaron no paro de pensar Ellos dicen te amo al pasar Ellos dicen te amo al pisar Y en tragedias diste su nombre Cómo llegaron no paro de pensar Manos sucias Desde el gen de antes de nacer Escondidos En su miedo a estabilidad Y no hay nada para hacer Con estos idiotas no puedo creer Qué linda estás con esa sonrisa Cómo llegaron no paro de pensar Ellos dicen te amo al pasar Ellos dicen te amo al pisar Y en tragedias diste su nombre Cómo llegaron no paro de pensar 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 Y en general Estaban girando las piezas Los idiotas no puedo creer, que lindas las cosas sonrisa Como llegaron no paro de pensar, y ellos dicen te amo al pasar Ellos dicen te amo al pisar, y en tragedias visten su nombre Como llegamos no paro de pensar Las flores, pano de pensito estas fiestas Las flores, más cálculos más con esos números Las flores sonrisa Las flores sonrisa Buenísimo, amigo, muchas gracias. Por favor. Jugo divino. De Munez. Yolata. A mí lo sentí re bien. ¿Vos cómo lo sentiste? Fue re bien también. ¿Estás conforme? Sí. ¿De más? ¿De más? ¿De más? ¿De qué pinte? La espontaneidad. ¿De más? ¿De más? ¿De más? ¿De más?